Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance capítulo 73 se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior, Glot, Mappi, Kevin y Arandu lucharon a muerte por seguir en competencia, los eliminados de este ciclo fueron Arandu de Beta y Mappi de Omega, en el caso de Beta se quedó sin uno de los participantes más fuertes, pues Arandu era uno de los hombres de los que siempre se habló en la competencia, teniendo en cuenta que es uno de los más fuertes, quien se veía que llegaría a la final sin problemas. Volviendo al avance, el capítulo 73 inicia un nuevo ciclo con comida, servicios y todas sus comodidades. En este capítulo se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, en el box amarillo, los equipos Beta y Omega lucharán por este primer desafío, ya que los desafiantes saben que la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas. Beta y Omega lucharán por este primer desafío que define el resto de las pruebas, aunque tiene su excepción, ya que Beta ganó el ciclo pasado la comida, pero Omega ganó el resto de las pruebas. ¿Será que seguirá la buena racha de Omega y ganará este primer desafío de sentencia y hambre? Creería que sí. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Adiós! ¡Gracias!